Abril viene cargado de nuevos lanzamientos, quizás no tanto como en meses anteriores, pero con una buena tanda de novedades para nuestras plataformas favoritas. No cabe duda de que 2022 ha comenzado con muy buen pie, y el ritmo no puede parar. Y por eso, familia de Vandal, os hemos recopilado los lanzamientos de videojuegos más destacados de este cuarto mes del año. Una lista quizás no muy extensa, pero que nos va a mantener a los mandos durante todos estos días. Y antes de empezar, dadle un fuerte like si tenéis ganas de todo lo que está por venir en Abril. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar en nosotros. Y si estáis listos, pues vamos allá. Pues mirad, el 4 de Abril llega It's Zero Zombie Uprising para PC, un entretenidísimo roguelike ambientado en Japón. Acción, supervivencia y hordas de zombies en este título que transcurre en una versión ficticia de la época Edo, y ofreciendo 10 horas de juego en su estado actual. Ojito con Lego Star Wars The Skywalker Saga, un día después. Es la entrega más ambiciosa y contará con casi 500 personajes de todas las películas. TT Games y Warner Bros. Interactive no serán volver a viajar otra vez a una galaxia muy, muy lejana. Anakin, Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, Rey, Luke Skywalker, Darth Vader, menudo vicio. Llega la primavera y con ello una nueva temporada de MLB The Show. Así que los amantes del béisbol estáis de enhorabuena. La gran novedad, que ha roto la barrera de la exclusividad que tanto tenía con PlayStation, porque ya directamente también saldrá para Nintendo Switch y Xbox. Y por cierto, con juego cruzado. Vamos con Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, el 7 de Abril. El gran trabajo de Square Enix por hacer una reedición del clásico de PlayStation que incluye una aventura conversacional. Un JRPG del que estamos teniendo muchísimas ganas ya de echarle el guante. Así que al loro, el 7 de Abril está que lo parte The House of the Dead Remake. Según sus responsables, no solo traerá consigo mejoras gráficas y de rendimiento, sino también nuevas características que le darán un extra actualizado al título original. Por ejemplo, un modo de hordas con 15 veces más de enemigos. Otra vez 7 de Abril, Chinatown Detective Agency. Un nuevo título de esta saga que llega para PC y Nintendo Switch. Una gran aventura futurista de apuntar y hacer clic, de estilo retro y con una mecánica innovadora. Es hora de meternos en la piel de la ex policía Amira Dharma. Escoger nuestros clientes y resolver casos por todo el mundo. General Interactive Co. vuelve a dar caña. Y atentos porque tenemos nueva versión y es de Godfall. De lo más destacado porque llega a Xbox Series X y Xbox One. Dejando atrás así su periodo de exclusividad en Playstation al mismo tiempo que estrena una Ultimate Edition. Caballeros Valorianos, Aperion, madre mía, que mezcla de Warframe y Destiny. Como mola. Y ahora llega aquí, para la consola de Microsoft. RPG de acción Lutre Slasher. Nos quedamos en las nuevas versiones porque tenemos ahora 13 Sentinels Aegis Rim. Que llega para Nintendo Switch. La consola que más beneficiada va a salir este mes en esta ocasión. Vamos, relanzamientos por un tubo. Toca disfrutar de este rol en dos dimensiones enmarcado dentro del género de la ciencia ficción. No nos vamos de Nintendo con Tormented Souls. Un poquito de terror de suspense. Este juego de supervivencia de Dual Effect que nos mantendrá pegado al asiento. Si lo probáis, sí. Veréis claras referencias a Resident Evil y Silent Hill. Habitaciones recargadas, sus seres grotescos y puzles contextuales. La Switch tiene otro survival horror. Venga más más, tenemos 2D and Top D. Una turbulencia cósmica fusionado a los juegos de plataforma en 2D y los puzles cenitales. Aquí vais a encontrar desafíos mega difíciles. Resolver puzles que te dejarán con el cerebro frito y derrotar a enormes jefes. Y con cooperativo, por cierto. Desde luego uno de los más interesantes. El 15 de abril, Road 96. Una magnífica aventura narrativa roguelite que lleva un tiempo disponible en PC y en Switch. Pero ahora llega a más plataformas. Nuestro objetivo es alcanzar la frontera de este país ficticio. La verdad, muy recomendable. Nueva versión y ojo porque llega un clásico. Star Wars, el poder de la fuerza para Nintendo Switch. Vive la historia de aquel aprendiz secreto que tenía Darth Vader entre los episodios 3 y 4. Al ser la misma versión que Wii mantendrá el control por movimiento del original adaptándolo a los Joy-Con de Nintendo Switch. Y qué duelos, uff. Vamos con Chernobylai. Una acción en primera persona que bajo una propuesta de survival horror nos contará una historia emocional y especial ambientada en los días previos y posteriores a aquel fatídico 26 de abril de 1986. Sí, ahí lo tenéis. Para los deportistas y sobre todo amantes del motor llega MotoGP 2022. Milestone ya nos ofreció un vídeo contando varias de las novedades y toda la potencia gráfica que tendrá la nueva generación. Todos los elementos oficiales de la competición mejoran en la simulación nuevas animaciones faciales. Y no hemos acabado con las nuevas versiones porque llega Zombie Army 4 Deadwire el 26 de abril para Nintendo Switch. ¿Queréis acción? ¿Queréis Segunda Guerra Mundial? ¿Queréis zombies? Aquí tenéis el mejor ejemplo. Y sinceramente, en una portátil esto viene de lujo. Y acabamos el mes 29 de abril con Nintendo Switch Sports. Sí, os suena mucho de la Wii. Disfruta de 6 deportes incluidos voleibol, futbol y bolos. Los movimientos que hagas en el mundo real se reproducirán dentro del juego. Juega en compañía de tu familia y amigos tanto en persona como en línea. Esto ha sido todo familia de Vandal. Esperamos que os haya gustado este nuevo vídeo con todas las novedades que trae el mes de abril. Dejados en los comentarios que os parece, porque os leemos siempre. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.